Yo le mandé a todos los que me están escuchando a través de este canal de YouTube, les habla el Pastor Manuel Solís. En esta ocasión yo quiero hablar acerca de un comentario que hacen muchos testigos de Jehová cuando uno se le presenta a ellos y le dice que Jesucristo es Dios. Entonces ellos salen con esto. Si Jesucristo es Dios, ¿quién fue que lo resucitó? Si él es Dios, ¿por qué no se resucitó a él mismo? ¿Por qué dice la Biblia que Dios lo resucitó si él es Dios? ¿Quién resucitó a Jesús? Ahora, antes de contestar esta pregunta, debemos estar primeramente de acuerdo lo que queremos decir cuando mencionamos a Dios. También estar de acuerdo acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por la misma naturaleza, por su misma naturaleza de Jesús, pues Jesús es Dios, lo cual dice la Biblia en Filipenses 2.6, lo cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de aferrarse. Amén. Dios no es una persona y creo que me entiendan muy bien. Dios no es una persona, sino que la palabra de la palabra Dios es un título dado a la naturaleza divina. Hay un solo Dios, una sola naturaleza divina. Dios no es para describir una persona. Dios es una naturaleza, una sustancia para describir la naturaleza de Dios, porque Dios solo es uno. Y eso nosotros lo que creemos en la Trinidad no lo negamos. Dios es uno, pero entienda muy bien que la palabra de la palabra Dios no solo se describe el padre o se refiere al padre. Deuteronomio 6.4, el favorito de ellos, que ellos le gustan usar igualmente como los Jesús solo dice hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 44.6 dice algo similar donde dice que Jehová, el rey de Israel, su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el posteriores y fuera de mí no hay Dios. Sin embargo, hay personas que confunden con frecuencia el título Dios. Como que si se refiriera única, exclusivamente al padre. Pero el hijo y el Espíritu Santo son también Dios. Como lo pruebo, bueno, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 8, el padre hablando hacia el hijo, dice más del hijo, dice tu trono o Dios por el siglo del siglo. El padre le habla al hijo o dice del hijo tu trono o Dios en otras palabras, el padre le llama Dios al hijo, verdad? Y usted va a ver que en la Biblia también se encuentran que el hijo es llamado o le llama Dios al padre, verdad? Pero también el padre le llama a Dios al hijo, no que sea un pequeñito Dios, no que sea un menos Dios como los testigos de Jehová lo presentan, como han alterado Juan, este Juan 1, donde dice que el verbo era un Dios. Ellos han alterado ese texto, verdad? Pero el Espíritu Santo también es llamado Dios y eso se encuentra en Hechos capítulo 5, verso 3 y 4, donde se habla de Anariah y Zafira, donde Pedro dice has mentido. No has mentido a los hombres y no has mentido al Dios o al Espíritu Santo. Dice ahí que has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Le pregunta Pedro a Ananías, verdad? No han mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que el Espíritu Santo es llamado Dios en la palabra también, pero todo equivalen al único Dios, solo un Dios. La naturaleza de vida no puede ser subdividida, ya que es infinita y algo que es infinito, pues no puedes, no puedes restar ni agregarle, ni quitarle, ni ponerle, porque es infinito. Aunque existe un solo Dios en tres personas, la persona de Jesucristo tiene dos naturalezas, tiene dos naturalezas. Él tiene su naturaleza divina, la cual ya pues explicamos en Hebreos 1 8, donde el padre le llama Dios al hijo y donde también dice que le adoren todos los ángeles, verdad? Que le adoren todos los ángeles. Los testigos de Jehová dicen que solo al padre adoran, pero el padre manda que todos los ángeles le adoren a Jesucristo. Y nosotros, los seres humanos somos hechos menor que los ángeles. Si los ángeles que son más que nosotros adoran al hijo, por qué nosotros no le adoramos entonces? O por qué más bien yo sí, por qué más bien los testigos de Jehová no le adoran, sino que le rinden homenaje según ellos? ¿Verdad? Ahora Jesús es Dios y tiene una naturaleza divina, pero también tiene cuando estuvo en la tierra naturaleza humana y eso se puede probar porque Jesús nació. Mateos capítulo 2 verso 1 explica claramente que en Jesús nació en Belén de Judea. Si él nació es porque era hombre, verdad? Dice la Biblia que fue hecho humano y eso lo dice en Juan 1 14, donde la Biblia dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Biblia dice que él sufrió física y emocionalmente. En eso lo escribe en Hebreos capítulo 5 versos 7 y 8, donde la Biblia dice y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que él sufrió física y emocionalmente, especialmente cuando lo azotaron, especialmente cuando lo golpearon, que él sintió esos dolores y también recuérdese cuando Lázaro murió. Dice la Biblia que Jesús lloró porque también tenía sentimientos. Era hombre. Gloria a ser a mi Señor. Y también pues aún después de su ascensión al cielo, Jesús comió en la Biblia es llamado hombre y eso lo encontramos en primera de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6, donde la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Jesucristo es llamado hombre aún después de su ascensión al cielo. Después de resucitar, Jesús comió, Jesús comió. Eso lo dice en Lucas capítulo 24 versos 42 al 43, donde dice que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y dice la Biblia que él lo tomó y comió delante de ellos. Era un hombre, porque dígame qué hombre no tiene necesidad de comer. Era un hombre y comió también. Pero como Dios, claro, como Dios, él calma la tempestad, como Dios, él sana a los leprosos, como Dios, de él mismo sale el poder de él mismo. Claro que los profetas y los apóstoles sanaron también. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban enfermos, pero el poder no estaba en Pedro. El poder no salía del de Pedro, sino que era delegado, era dado por Dios. Pero Jesucristo, Jesucristo, de él salía virtud, como lo dice la Biblia, cuando la mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años en esa condición, se le acercó y tocó el borde de su manto y él y él dijo quién me ha tocado, porque he sentido que virtud y sanidad ha salido de mí. De él salía el poder. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, mientras que el cuerpo de Jesucristo estuvo muerto, volviendo al tema, él permaneció vivo, ya que Dios no puede morir. Este es el punto donde los testigos de Jehová no alcanzan a entender. Esto no debería causar ningún problema o sorpresa, ya que el alma del ser humano permanece, aunque la persona esté ausente del cuerpo. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Con lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulos 5 y 8, donde dice él mismo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Gloria a ser el nombre al Señor. O sea que el alma no deja de existir después que ha salido del cuerpo. En otras palabras, la persona no deja de existir después de que ha salido del cuerpo. O dígame usted, si la persona dejara de existir después de salir del cuerpo, ¿cómo entonces entendería o cómo el Pablo puede explicar estar fuera del cuerpo y presenta al Señor? ¿Cómo él va a entender que está en la presencia del Señor si ya no es persona después de que muere? Tremendo. Ahora, fue totalmente posible que a través de su naturaleza divina, aunque mientras su cuerpo estaba o permanecía muerto, pudo haber demostrado su poder a través de la resurrección. Jesús, oígame bien, queridos testigos de Jehová, Jesús hablando de su cuerpo dijo en Juan capítulo 2, verso 19, respondiendo Jesús y les dijo, Destruiré este templo y en tres días lo levantaré. Y dice la Biblia que los judíos, los fariseos, no entendían, dicen, ¿cómo es posible que este hombre? Hemos llevado años y años, 30 años construyendo, 40 años construyendo este templo. Y ahora este dice que en tres días lo va a construir. Pero dice la Biblia que ellos no entendían que él hablaba de su cuerpo. Y cuando sucedió, los discípulos se acordaron de lo que él había dicho. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no resucitó en su propio cuerpo, sino que un cuerpo de primero se cambiaba de un hombre y después se parecía a otro. Y después se parecía a otro y que no se resucitó físicamente. Pero aquí la palabra de Dios dice que él hablaba de su propio cuerpo, el cuerpo que tenía en ese mismo instante. En ese mismo cuerpo fue que resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, él resucitó. Ahora bien, claramente y ciertamente, indudablemente, fue Dios quien resucitó el cuerpo de Jesucristo. Claro que sí, yo no lo niego, ni me viro a otro lado de eso, ni pongo ningún ataque en contra de eso, ningún argumento en contra de eso. Claro que fue Dios quien tuvo que resucitar el cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice que Romanos, la Biblia dice en Romanos 10, 9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, verdad, porque Dios fue el que le levantó de los muertos. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora bien, recuerde lo que dije al principio. Cuando se menciona a Dios, no solo se refiere al Padre. Y ese es el error que los testigos de Jehová cometen. La Biblia enseña que el Padre, el Padre, solo vamos del Padre ahorita. La Biblia dice que el Padre lo resucitó. Esto le gustarán a ellos. Los testigos de Jehová ya se pusieron alegres porque ellos creen que el Padre fue el único que fue participante de esta resurrección. Vamos a ver. La Biblia dice que el Padre lo resucitó en Gálatas 1.1. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios, el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Claramente dice que el Padre lo resucitó. Efesios capítulo 1, 17 y 20 dice porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, dice os de os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él y el 20 dice el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ahora, ellos están contentos a ese punto de decir así es. El Padre fue que lo resucitó. Jehová de los ejércitos, el único Dios y verdadero. Bueno, pero aquí hay un problema. Si ellos creen en esa doctrina falsa, ¿cuál es el problema, pastor? Pues el problema dice que el Espíritu Santo también lo resucitó. El Espíritu Santo también operó en esto de la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde lo dice? La Biblia lo dice en Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu también tuvo parte en esto. Pero también la Biblia dice, como le he mencionado, también Cristo dijo que él levantaría su propio cuerpo. Destruiste este templo y en tres días lo levantaré. Verdad que no dijo que lo levantará otro, pero otra persona, otro o lo levantará. Otro Dios dijo que él lo levantaría. Por eso Cristo dijo, yo tengo la autoridad de quitar, de dar mi vida y volverla a tomar. Él tenía la autoridad. Gloria a Dios. Por lo tanto, el acto de resucitar a Jesús de entre los muertos no fue simplemente una operación de una sola persona en la Trinidad, sino que fue un hecho cooperativo llevado a cabo por el poder de la divina sustancia de Dios. El hecho de que la Biblia enseña que Dios resucitó a Jesús y Jesús se resucitó a sí mismo como la Biblia lo dice. Es simplemente otro testimonio para probar la divinidad de Cristo y probar la Trinidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor lo siga usando nosotros y a ustedes también por compartir este video y suscribirse al canal para que así los ayude a seguir hacia adelante en esto de hacer los videos. Y así pues llevamos a muchas vidas y que la gente, pues la luz de la palabra alumbre en ellos. Que el Señor les bendiga.